¡Hola niños! ¡Buen día! Les doy la más cordial bienvenida a su clase de Ciencias Naturales y en esta mañana vamos a ver un tema muy importante en los animalitos y este tema es procesos de función de nutrición animal. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de procesos en la nutrición animal? ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que son las etapas necesarias para que se llegue a la nutrición. ¿Y qué es la nutrición? La nutrición es el aprovechamiento de los nutrientes, es decir, que dentro de los animalitos se tienen que dar ciertas etapas para que ellos puedan tener un verdadero aprovechamiento de los nutrientes dentro de los alimentos que ellos consumen, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver cuáles son esos procesos o esas etapas las cuales se tienen que dar dentro de los animalitos. Y bien, vamos a comenzar con el primer proceso. El primer proceso es la digestión. Y la digestión nosotros ya la vimos y ya aprendimos de ella en el sistema digestivo cuando lo vimos en nosotros los humanos, pero esta vez lo vamos a ver en los animalitos. ¿Y qué es este proceso de digestión? Este proceso es el encargado de procesar los alimentos para que sean absorbidos y utilizados por las células del cuerpo, ¿verdad? Que así como en los humanos, también ocurre una forma similar de aprovechamiento en los animales. Fíjense muy bien. Ahora, yo quiero que ustedes observen la imagen que va a aparecer en la pantalla para que vean cómo se da este proceso de digestión, en donde también intervienen ciertos órganos del cuerpo de los animalitos. Ahora bien, pongan atención. Y el primer paso a seguir dentro de este proceso es la boca. Ingrese el alimento por la boca. Entra el alimento para ser luego masticado por los dientitos. Para posteriormente, después de que ya se semideshizo y que se hizo un bolo alimenticio, ¿verdad? Se va a ir por el esófago para posteriormente llegar al estómago. En el estómago se termina de deshacer y queda una especie de masita pastosita para que después eso que quedó va a ir directo al intestino delgado. Y en el intestino delgado se van a aprovechar todos los nutrientes que quedaron ahí. Entonces, lo que ya no se aprovechó va a ir a dar al intestino grueso del animalito. Entonces, llega todos los desechos al intestino grueso y van a salir posteriormente por el ano. Entonces, se dan cuenta que el proceso es muy similar al de nosotros los humanos y que también hay algo muy importante, un factor sumamente importante para que todo este proceso se pueda dar de una manera efectiva, que es la toma de agua. Para que la digestión se dé correctamente, debe de haber suficiente ingesta o toma de agua. Mis niños, hay ocasiones en las que los animalitos mueren porque no pueden tomar agua y aquí entran factores muy determinantes como lo es, las situaciones en las cuales nosotros como humanos llevamos a los animalitos. Muchas de las veces nosotros hemos erosionado la tierra y hemos provocado que en las áreas en donde los animales salvajes viven sean dañadas y que ellos posteriormente ya no puedan vivir de una manera digna y no puedan tomar agua y no puedan comer. Entonces, ellos, llega el momento en el que su digestión se ve afectada y llegan a morir porque precisamente no hay toma de agua. Para que este proceso, mis niños, se pueda llegar a dar correctamente, el agua es fundamental. Es muy necesario que ellos puedan consumir agüita. Entonces, llega un momento, como les decía, si no consumieron agüita, enferman y pueden morir. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al siguiente proceso. Y bien, niños, vamos a pasar al siguiente proceso, que es la respiración. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de respiración porque todos los animales son diferentes. Así que cada tipo de animal respira de diferente manera. Y para comenzar, vamos a empezar con el primer equipo de respiración, que es la pulmonar. Y como su nombre lo dice, es por medio de los pulmones. Así como nosotros, los seres humanos, también hay animales que respiran por medio de sus pulmones. Y estos animales son todos los animales terrestres. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se da este tipo de respiración. Fíjense muy bien. Cuando nosotros inhalamos aire, que hacemos esto, entra por medio del aire el oxígeno a nuestros pulmones. Y cuando nosotros exhalamos, cuando hacemos esto, sale el dióxido de carbono de ellos. Muy bien. Esa es la respiración pulmonar. Ahora, vamos a ver qué otro tipo de respiración hay. Y la siguiente es la branquial. Todos los animales acuáticos tienen este tipo de respiración branquial. ¿Y qué son las branquias? Vamos a observar aquí en la imagen que son un conjunto de laminitas en las cuales, por medio del agua, va a entrar el oxígeno a los animales. Así que, todos los animalitos acuáticos, pero excepto el delfín y algunos otros animales, no tienen este tipo de respiración branquial, sino que es pulmonar. Se han fijado que los delfines salen del agua hacia la superficie. Cuando ellos hacen eso, es porque salen a tomar oxígeno del aire y regresan al agua. Y algunos otros animales acuáticos hacen también lo mismo. Ahora, vamos a ver la siguiente, el siguiente tipo de respiración. Y la siguiente es la respiración cutánea. Tal vez algunos de ustedes no la habían escuchado, pero esta existe. Y se encuentra en los anélidos y en los anfibios. ¿Y qué tipo de animales son estos? Bueno, en las lombrices de tierra, en las ranas. Yo sé que ustedes ya los conocen. ¿Y cómo se da este tipo de respiración? Bueno, pues se da a través de la piel. Para que este tipo de respiración se dé, debe de haber un ambiente húmedo, muy húmedo. Y la piel debe de ser muy fina. Entonces, los animales van a poder, a través de su piel, va a poder entrar el aire. Y por medio del aire va a entrar el oxígeno a su cuerpo. ¡Qué interesante, ¿verdad? Y bien, mis niños, ahora vamos a ver la respiración traqueal. Y la respiración traqueal se da en los insectos y en algunos arácnidos también. ¿Y cómo es que se da este tipo de respiración? Bueno, pues ellos tienen una especie de tubitos finitos en su abdomen. Y estos tubitos van a dar al exterior, teniendo así unos huequitos encima, para que por ahí pueda ingresar el aire y tomar el oxígeno. Fíjense qué lindo es el diseño de los animales, ¿verdad? Cada animalito es diferente. Y por ser diferentes, tienen diferentes necesidades. Y así, mis niños, entonces, concluimos con la clase del día de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho. Y me despido. Que se encuentren muy bien.